Corazón, con tu sonrisa yo ilumino nuestros años Te pediría que me lleves de la mano A donde quieras llevarme siempre volveremos a bailar Con tu amor serán eternos los recuerdos de mi alma Y en el perfume de tu habano las palabras se volverán mi poesía Siempre para vos voy a cantar Babo lindo no te olvides, siempre vamos a sentirte Una bruja, una ciudad, un rey, un pompo y un color Yo te pido que me esperes, que te llevo Margaritas El tesoro que es mi orgullo desde el igual a vos Para siempre y más, para siempre y más Siempre baila mi corazón Para siempre igual, para siempre igual Somos un reflejo de amor Corazón, sigo riendo sin parar con esos cuentos De madrugadas imposibles nuestros celos Hoy solo dejan ternura Porque siempre igual, porque siempre todo iba a estar bien Al calor Que solo vos podías darle a cada cosa Que parecidas nuestras manos, nuestras bocas Y como cada latido Siempre nos volvimos a abrazar Babo lindo yo te espero Que me llames de algún lado Y me regales la luna con alguna canción Hoy te pido que me esperes Yo te llevo Margaritas El tesoro que es mi orgullo desde el igual a vos Para siempre y más Para siempre y más Para siempre y más Somos un reflejo de amor Somos un reflejo Babo lindo yo te espero Que me llames de algún lado Y me regales la luna con alguna canción Hoy te pido que me esperes Yo te llevo Margaritas Y el tesoro que es mi orgullo De ser igual a vos Hoy te pido que me esperes Que te llevo Margaritas El tesoro que es mi orgullo Que ser igual a vos